Hola. Muy buen día a todos. La industria electrónica proveniente de China ha estado tomando mayor relevancia en el merado en los últimos años y como muestra de ello es la proliferación de marcas y compañías que ofrecen productos de este rubro en el mercado. En el mundo de la guitarra esto es especialmente notable, ya que las empresas que están apostando por sistemas digitales son en buena parte de origen chino, como ya vimos en vídeos anteriores, en esta parte entrarían muy bien marcas como Nux, Joyo, y muchas otras marcas, en esta ocasión vamos a hablar de Otone, una empresa que si bien, al igual que Joyo, no centra sus productos totalmente en sistemas digitales, pero que se ha sumado a la dura competencia de procesadores digitales de efectos y que es una marca que no debería subestimarse. Esto es guitarrista sin licencia y sin más demora, comencemos. Otone es una empresa de origen chino que aparentemente sería la más joven de las que hemos hablado hasta el momento, habiendo sido fundada en el año 2012, es una empresa con no muchos años en el mercado pero que ha dado de que hablar por sus peculiares propuestas. Al igual que otras marcas chinas de las que ya he hablado en este canal, los propietarios o fundadores de la empresa son desconocidos y su información no está disponible para el público, por lo general suelen estar asociadas a empresas más grandes, por lo que la identidad de quienes originaron la compañía termina siendo relegada. Según algunos registros, la marca pertenece a otra empresa llamada Changsha Wangjin Technology Electronics Co. LTV, con sede en la ciudad de Changsha, aunque como es costumbre con empresas de este país, la información sobre ella o sus propietarios es muy limitada, y al igual que como hicimos con Nuts y Joyo, resumiremos la historia de esta marca en base a sus productos. Por lo que de antemano me disculpo si este vídeo parece más un comercial. Volviendo a Otone, su nombre en realidad no tiene mucha ciencia, pero resulta gracioso que aún así no hay un consenso de cómo debe pronunciarse, algunos simplemente lo llaman Otone, otros lo pronuncian como Otone, mientras que otros, entre los que me encontraba en un inicio, suele pensar que el nombre es Jotuan, lo cual traduciría como el caliente y no parece ser la mejor opción, aunque la empresa aprovecha esto para algunos de sus productos. De hecho, en algunas páginas como Toman si escriben el nombre como Otone, por lo que ese sería la pronunciación correcta y la más lógica si se analiza un poco. Como venía diciendo, Otone fue fundada en el año 2012 y en sus inicios dio mucho de qué hablar debido a que no sólo empezaron ofreciendo pedales de efecto como muchas otras empresas de este tipo, sino que decidieron poner su propia identidad en ellos desde el inicio. Otone se dio a conocer gracias a su serie de pedales miniatura, de hecho, se considera que los pedales lanzados por Otone son los más pequeños hasta la fecha, contando con un tamaño aproximado de unos 5 centímetros de largo por unos 2.5 centímetros de ancho, estos pedales llevaron al extremo el término de pedales compactos, lo cual influyó fuertemente en su diseño. El diseño de estos pedales, gracias a su pequeño tamaño, agregaba ciertas características que los hizo inconfundibles, ya que en la parte frontal poseen un par de pequeñas perillas de control, un botón o palanca para alternar entre funciones, además de una pequeña manija metálica para facilitar su agarre y colocación en una pedalera, ya que por el diseño, habían pocos lugares de donde se podía agarrar al pedal. Además, en la parte frontal agregaban otro control con una perilla de mayor tamaño que terminaba de darle ese aspecto tan particular a estos pedales. Si bien su pequeño tamaño los hacía ver como juguetes, estos pedales tenían una gran variedad de funciones, entre los modelos que estos pedales tuvo en sus filas podíamos encontrar los típicos clones de pedales reconocidos como tubes creamers, clones del clon y otros. Aparte de eso también tenían otros pedales con funciones más complejas, como compresores, buffer, poster, afinadores, e incluso loopers, además también tenían algunos pedales interesantes como emuladores de gabinetes, octavadores, filtros digitales, ecualizadores, armonizadores, simuladores de guitarra acústica y quizá su pedal más interesante, el O-Tone Crush, el cual sirve para convertir el sonido de tu guitarra en un sonido de baja fidelidad como el que se escucharía en videojuegos clásicos. En total su gama de pedales constaba de 29 unidades con diferentes efectos cada uno y todos compartiendo el mismo diseño. Lo más interesante de todo esto es que las carcasas de estos pedales están hechas completamente de metal, sin mencionar que también produjeron una línea de pedales de volumen y expresión también de tamaño reducido conocida como la serie Press. Algo curioso es que estos pedales en sus inicios se ofrecieron a precios bastante económicos. Pero hoy en día están descontinuados y por esto mismo algunos de sus ejemplares pueden alcanzar precios altos en el mercado de segunda mano. Pudiendo llegar a tener precios entre los 60 a 150 dólares. Estos pequeños pedales lograron hacerle un espacio en el mercado a la marca O-Tone, quienes se enfocaron en un inicio en ofrecer productos compactos gracias al éxito de estos pedales. Su siguiente producto se trató de amplificadores en formato pedal conocidos como la serie Nano Legaki Floor, de los cuales lanzó únicamente tres versiones y que no son tan conocidos quizá por esta razón, se ofrecieron un amplificador para instrumentos acústicos, un amplificador para bajo, y un amplificador para guitarra eléctrica con el cual se tenía la opción de elegir entre dos canales los cuales emulaban el sonido de un Box Act 30 y el de un Marshall Plexi Super Leal en 1959. No se confundan, no se trataban de pedales preamplificadores, se trataba de auténticos amplificadores en formato pedal, según sus especificaciones estos amplificadores podían generar una potencia de 75 vatios, tenían salida balanceada, salida para parlante, simulador de gabinete, load de efectos. Además contaba con controles específicos para cada canal, además de efecto de Reverb y Booster integrados, los cuales poseían botones específicos para poderse activar o desactivar. Posteriormente desarrollaron los que posiblemente sean los amplificadores en formato cabezal más pequeños del mercado, los cuales se conocieron como la serie Nano Legaki, y el nombre no era para menos. La serie Nano Legaki continuaba con la tendencia de crear equipo completamente compacto y estos amplificadores en formato cabezal se destacaron precisamente por este motivo, se trata de amplificadores completamente a transistores con un tamaño de 12,8 cm de ancho, 7,5 cm de fondo y una altura de 5,95 cm y con un peso de apenas 520 gramos. Generaba una potencia de 5 vatios y se crearon varias versiones que emulaban diferentes tipos de amplificadores, aunque algunos modelos están descatalogados, aún se ofrecen otros modelos. Todos estos amplificadores contaban con un ecualizador de tres bandas, control de volumen, control de ganancia, switch de encendido y apagado, salida line-out, entrada auxiliar, log de efectos y su respectiva salida para parlantes. Estos amplificadores son alimentados por fuentes de 18 voltios y lo curioso de todo es que apenas tienen una potencia de 5 vatios. Los cuales parecen poco pero que tienen la capacidad de producir un sonido de buena calidad. La marca también ofrecía un pequeño gabinete para estos amplificadores, el cual también es compacto, con una bocina de 4.5 pulgadas, que podía funcionar para guitarra y bajos. Gracias al éxito de sus primeros productos, la empresa decidió introducirse en mayor medida en el desarrollo de sistemas digitales. No sería la primera vez que lo intentarían, ya habían tenido cierta experiencia previa cuando lanzaron su pedalera digital multi-effectos conocida como O-Toner Rabo, lanzado más o menos por el 2015. La O-Toner Rabo a pesar de no ser tan moderna ya poseía algunas características bastante comunes en pedaleras actuales, como lo es una salida USB, salida de línea, entrada auxiliar, salida de audífonos, también integraba un loper, un afinador. El pedal tiene un diseño bastante sencillo pero con un estilo modernizado que cualquiera pensaría que se trata de una pedalera de fabricación reciente, pero no, y quizá su punto débil es su pantalla la cual no tiene una interfaz gráfica desarrollada aunque es mucho más completa que el de muchas otras pedaleras de su época. En el año 2018 O-Toner mostraría su siguiente producto, los pedales Binari, los cuales se trataba de una especie de MIM pedaleras multi-effectos digitales, pero con la cualidad que cada modelo cumplía con una función en específico, habiendo un modelo específico para emular amplificadores, otro para gabinetes, otro para efectos de modulación y otro para efectos de delay. Estos pedales permitían modificar y editar la configuración de varios efectos o emulaciones por medio de perillas como un pedal ordinario pero permitiendo guardar la configuración en presets dentro del mismo pedal. Derivados de los pedales Binari, O-Toner lanzó poco tiempo después sus pedales Omni, los cuales son pedales preamplificadores con el agregado de que emulan varios tipos de amplificadores, de esta línea se lanzaron dos pedales, siendo el Omni primero R y el Omni AC, siendo uno para guitarra eléctrica y bajos y el otro para instrumentos acústicos. Destacando el IR porque como lo dice su mismo nombre, utiliza un sistema de impulse response. Asimismo lanzarían el O-Toner Hawk, el cual aunque parece otro pedal de preamplificador, en realidad se trata de una interfaz de audio en formato pedal. A pesar de sus inicios con pedales análogos, O-Toner parece estar apuntando actualmente a productos más que todo digitales, aunque no deja de dado sus sistemas análogos de los que mantiene aún la serie O-Toner Nano Legati, los pequeños amplificadores de cabezal que mencioné hace un rato, aunque en la actualidad ofrece otros modelos nuevos que prometen emular el sonido de otros amplificadores reconocidos, como son amplificadores Vox, Marshall, Mesa y también un pequeño cabezal para abajo. La experiencia adquirida con el O-Toner Rabo dio paso a la creación de sus pedaleras digitales más modernas de la serie Ampero, de las que ha lanzado tres versiones diferentes a la fecha. La primera sería el Ampero One, que representaría un gran salto en cuanto a prestaciones ya que pasarían a integrar una gran pantalla táctil a colores, la cual ya dispone de una interfaz gráfica mejorada aunque proporcionando iconos con estilo minimalista, haciendo que su uso sea más cómodo para el usuario. Esta pedalera es básicamente una gama intermedia con la que la empresa quiso competir contra otras pedaleras de prestaciones similares como serían el Hoyo Genbox 3 y con la Nuts MG30. Esta pedalera ofrece un sistema de controles simple para facilitar el uso, así como salidas de línea estéreo, entrada para otro pedal de expresión, puerto USB, y entrada auxiliar y salida de audífonos. Ofrece un sistema de tres switches con los cuales podrás cambiar entre presets y activar otras funciones y un par de perillas para acceder y navegar en los menús. Asimismo ofrece 64 emulaciones de amplificadores, 60 emulaciones de gabinetes, más de 100 pedales de efectos legendarios y emulación de posición de micrófono, 50 efectos originales de Otoni así como otras características como caja de ritmos con más de 100 ritmos y la capacidad de guardar más de 198 presets. Así como la posibilidad de usarlo tanto con guitarras, bajos, guitarras acústicas y teclados. Poco tiempo después lanzaría la Ampero, a secas, esta pedalera, es el modelo completo de la serie Ampero, destacando salidas de línea tanto balanceadas como no balanceadas en estéreo, puerto USB, entrada MIDI, salida de audífonos y entrada auxiliar, además ofrece cuatro switches para activar o desactivar presets o utilizar tap tempo, tres perillas de control adicionales para editar rápidamente algún efecto o preset. Esta pedalera está diseñada para poder conectar tanto guitarras eléctricas como bajos, guitarras acústicas y teclados. Gracias a las prestaciones de la Otoni Ampero, algunas la consideran como una opción para pedaleras de mayor valor como la Helix. Luego del éxito de estas pedaleras, Otoni lanzaría el Otoni Ampero 2, la cual es básicamente un modelo compacto de una Otoni Ampero, prescindiendo del pedal de expresión pero ofreciendo las mismas prestaciones que el Ampero, pero con sistemas actualizados. La ventaja de esta pedalera es que permite acomodarla más fácilmente en una base junto con otros pedales, esta pedalera ofrece alrededor de 87 emulaciones de amplificadores, 68 modelos de gabinetes, uso de impulse response, 100 o más emulaciones de pedales legendarios y más de 60 efectos originales de Otoni. Para aprovechar el potencial de estas pedaleras Otoni también produce sus propios plugins y programas DAW con los cuales puedes grabar tus instrumentos y editar los presets de tus pedaleras. Por si fuera poco, Otoni no piensa quedarse solo en el mercado de pedaleras digitales, en el año 2016 anunció un pedal muy particular, el X-Tomp, este pedal posee una apariencia simple y quizás se pregunten que tipo de pedal es, el X-Tomp es una pedalera digital multi efectos Bluetooth, es decir, que en esta unidad así de simple, podrás tener las mismas prestaciones que en una pedalera digital multi efectos regular, con la diferencia que los efectos, presets y demás funciones son controladas por medio de una aplicación para móviles. Además la marca también ofrece algunos accesorios como son fuentes de poder, fundas para pedalres, cables, dice y chain, conectores para pedales y cables para parlantes. El caso de Otoni es bastante peculiar, pasamos de una empresa que empezó a ofrecer pequeños pero llamativos y peculiares pedales de efecto a ser un serio competidor en el mercado de pedaleras digitales y plugins, y todo esto lo ha logrado en un tiempo de 10 años. Mostrando que ha logrado un desarrollo rápido y que no piensa quedarse atrás en la competencia de la tecnología digital que está en auge en estos días. Y lo que es más interesante todavía es que a pesar de tener un mayor enfoque en la tecnología digital como suele hacerlo Nux, no deja de lado sus productos análogos como sus amplificadores nano, lo que lo coloca en un puesto intermedio entre Joyo y Nux, aunque es una pena que productos como los pedales análogos estén descontinuados ya que siguen siendo su producto más característico. Es todo por mi parte, díganme, ¿qué les parece la historia de Otoni? Les agradezco que hayan visto este vídeo y espero que haya sido de su agrado, sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión, hasta luego.